2 menores en círculos por cuartos 2 menores en círculos cuartos 2 senores lindos en círculos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero él tiene la gran diferencia que... No, no, es de una isla del Caíbe. Ah, bueno, perdón. Era de Nueva York. Exacto, pero él tiene un estilo muy marcado con la música cubana. A lo que me quería referir era eso. Y él tiene ese estilo en... La grabación es ese estilo de tingua, pero más a la parte de la salsa neoyorquina, que es otro concepto. Y Chucho Valdés, que es bastante lima también. No, lo que me refiero es que él como que es el que empieza a... El que impulsa ese estilo, el que empieza a llevar ese estilo al hacer estos fondos, por ejemplo, empieza a hacer... Empieza a salirse como del tumbado normal. Desplazamiento. Entonces pienso que él es como el... Muy bien. Vamos a invitar a... Antes... Bien, bien, bien. Un gran pianista, pero excelente. Hijo de Quique Pulisar. Voy a responderle la pregunta porque también esto era enfocado a... Salsa, latin jazz y música tropical bailable colombiana, ¿eh? Entonces, si nosotros revisamos la música de los años 40, hubo un estilo en Nueva York que le llamaron rumba. Rumba de salón. Hablando de la época de Noro Morales, Gomachi. Bueno, ¿cómo se llamaba aquel catalán español de Javier Salvia? ¿Cierto? Bueno, entonces, si uno escucha esa rumba de los años 40, el estilo pianístico no era así. Porque esto se generó fue más o menos a los 40 a partir del estilo de Arsenio Rodríguez. Entonces, uno escucha el famoso tumbado de la música tropical bailable antioqueña de los años 58. Todo eso es lo que llamamos nosotros peyorativamente como raspa o chupu chupu. ¿Tiene influencia? Sí, no se ríe, pero miren de dónde viene. Serio, serio. Viene, viene de acá, ¿cierto? Muy bien, miren, chiquita. O sea, el bajo, blanca y dos. El bucho se... Esto lo vemos nosotros en la orquesta venezolana, Pastor López, Nelson, Enrique, todo eso, ¿cierto? Aparentemente esto puede sonar gallego, como decimos nosotros, o sea, cuadradito, ¿cierto? Pero si uno escucha esas rumbas, eran así. Bueno, entonces vamos a mirar a ver cómo han tocado las orquestas tropicales. El referente que tenemos nosotros, la primera grabación estuvo de música tropical colombiana, fue Ángel María de Camacho y Cano, ¿qué año? 28. 28. En ese entonces no había piano de tumbado, ¿cierto? Si nosotros escuchamos Lucho Almúdez, que llegó aquí en el año 44, pero había grabado en Cartagena, con la orquesta del Caribe, había piano, pero ese era un piano... No había un piano definido para el pobre y para la cumbia, ¿cierto? Entonces, las orquestas tropicales ahora, contemporáneas, de hace... ¿sé? 40, 35 años. 30, 40 años para acá, ya incluyen el tumbado, ¿eh? Entonces vamos a tocar, no sé, yo no sé... Carmen... Ah, mi lloración, mi lloración. ¿Por dónde? ¿Por dos? ¿Por dos? Este es Juan Rito Sále. La NIA surge Gracias proverb ¿Por qué? Cuando inocuan No se levantó jar Bueno entonces, este es un tumbado sencillo. porque la música esta es música para bailador pero si usted en una orquesta de esta de quiere envenenarla o rítmicamente y armónicamente es posible que funcione de acuerdos pero entonces esta música entre más sencilla sea para la gente del común la asimila más la sonoridad cambia entonces es válido y las orquestas lo tocan así pero comercialmente en esa época lo que decían es oiga toque do y sol ni siquiera alguna secta y todo que viene en una sonada muy consola más para el bailador era más fácil asimilar y y y y ¡Gracias! Máñez, a propósito de eso que tú estás hablando, pues yo no estoy de acuerdo un poco en ciertos aspectos, sobre todo en la sociedad colombiana, y es lo siguiente, que toda la música se evoluciona y la música tiene movimiento, y resulta que a nosotros nos castran y muchas veces nos castran así, porque, no, que es que esa es la música, así es que es, y entonces eso es para músicos, ese término es muy desgastante, yo pienso que si tú lo haces bien, por ejemplo, el maestro tiene un sabor bien, si él aplica eso a cualquier género, eso suena sabroso, entonces yo pienso que debemos quitarnos como ese sofisma, como ese tabú que tenemos nosotros, hacer que a la música colombiana, entonces, de estar en un stand allá, y tiene que ser de X o Y manera, y cuando vamos a tocar otras cosas, entonces le metemos todos los intentes modernos, y la música de nosotros está quedando allá, tanto que ya no trabajamos, el trabajo de la orquesta se ha quedado, porque la orquesta tiene un formato muy gastado, y un formato ya muy repetitivo, ya los pelados dicen, ay, esos tres meses adelante, repercusión atrás, y el bajo a un lado, o sea, yo pienso que hay que, ya hay que, ya perdimos lo que perdimos, y vamos a ponernos las pilas, y vamos a hacer lo que nosotros queramos, hermano, que eso es el tabú, ¿me entiendes? y eso, con la música colombiana, podemos hacer cosas innovadoras bueno, pero estamos hablando de eso, y cuál ha sido el problema de, por qué se acabaron las orquestas tropicales, bueno, hay varias, pero el crisis económica, cierto, afectó, los cambios tecnológicos, cierto, la generación de ahora, tiene una sonoridad un poco más anglosajona, y estas cosas, porque esto de Porro, y de Mericumbe, y esto, los jóvenes de ahora, los mayores de, yo no sé, 50, 60 todavía, pero es cierto, sí, ya las orquestas, en Bogotá y en Colombia, se polarizaron en los años 80, salsa, merengue, estamos hablando de, 8 de Colombia, Tupamaro, Alfa 8, todo esto, salsa, merengue, porque las emisoras, olímpica, salsa, merengue, salsa, pero nadie, olímpica, no pasaba un porro, entonces, eso quedó atrás, qué, qué orquesta está grabando ahora, música tropical, cuál, Juancho Torres, sí, que mantiene la tradición, cierto, pero tiene su público, hay que preguntar, cierto, pero las orquestas, las demás, fusilan ese reggaeton, bueno, mejor dicho, son un radio en vivo, fusilan lo que están ahí, pero no hay identidad, en Barranquilla, sí, en Barranquilla todavía se ven orquestas que mantienen, hay bastantes orquestas, digamos, por el lado del guapi, lo que es la contundencia y todo esto, ahí hay un movimiento fuerte, digamos, se mantienen lo que es las orquestas, a mí me parece que en esa parte del país, lejos de, digamos, de desaparecer lo que hay, es un audio tremendo, pero es en esa parte del país, porque, bueno, ya, pues, ya estamos hablando de música tropical, bailable de salón, no, no tanto de música de burulaba, esa cosa de chirimía, también es válida, bueno, venga, vamos a invitar a Jonathan Purizaga, Jonathan, por favor, un gran músico, ¿sí? Un gran músico, 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 un gran músico de jazz, un músico muy bueno, entonces, por favor, pero, pues, me permito nombrar algunos personajes virtuosos de nuestra música, como yo de Madrid, como Eid Martínez, que lo tenemos vivo, pero, igualmente, no sé si en algún momento vas a tocar la influencia de los cuatro excelentes latinos, ¿cierto? Y, también, tener presentes, porque hay dinastías por las banderas, pero también hay músicos como, que no sé si tuvieron la oportunidad de verlo aquí, dominicano, elista dominicano, oiga, ¿no? Y, necesariamente, pues, hay que ver la evolución de la música, de lo que incluiste con el jazz, pero, que hoy en día es, eso, bueno, muy bien, en la puerta. Yo, lo digo desde el punto de vista, melómano, porque no soy músico, pero, soy bailarín, de esa contemporánea, hace 30 años, pues, me gustó bien por el jazz, para, desde ese lado. Muy bien, este es bien puñado, está bien, entonces, vamos a aprovechar un personaje de este, Jonathan, por favor, entonces, él nos va a compartir su experiencia. Pues, lo que pasa es que, yo tengo, bueno, tengo 23 años, pues, me muevo, pues, yo vine, pues, a escuchar los maestros, y yo lo que me muevo, o me siento un poco más cómodo a ese, en el ámbito de, ya, creo que la pasada, el maestro me escuchó con pasaporte, y, pues, yo, pues, me tiendo más a las cosas contemporáneas, y tranquilo, como vosotros, o al cabo, y eso, pues, entonces, lo que puedo hacer es tocar, entonces, pues, vamos a hacer una cosa, que es sencilla.